En Moca, Santiago, Baní y en la zona oeste, había un señor a quien muchos de los tigres le tenían miedo y terror, principalmente en el área de Cristorrey y Guales. Se trata del coronel Elías Marte, mejor conocido en el Bajo Mundo por los tigres como Palabé. Palabé, un oficial de mano dura que no coge corte, que cuando hay que enfrentar tigreaje lo hace, resulta que supuestamente estaba sacando arena del río Jaime, en una propiedad que presuntamente es de él, pero que no tenía los permisos correspondientes. Se ha desatado una situación donde el general Eduardo Alberto Tendi puso la realización de una investigación y mientras tanto, Palabé está suspendido en sus funciones. Según dice, no se permitirá ninguna circunstancia, ningún tipo de acciones que manchen la imagen de las filas de la institución del orden. Vamos a esperar la investigación. Ya hay mucha gente que se está sobando la mano. El Ministerio de Medio Ambiente someterá una querella contra Palabé porque según ellos se estaba robando el río. No puede ser, no lo creo. Vamos a esperar la investigación a ver qué dice. De Palabé no lo creo, ¿cómo es posible? Así es, tío. Eso es un chisme. No, 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 hay una situación ahí seria. Pero es lo de la orden. Y lo de las dunas. También se está investigando. Lo que hay que investigar con relación a las dunas es de quiénes son los camiones y quién dio la orden. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.